Tremendo poderío de Xavi Alonso. Adriano Alba. El 101 sin problemas. Por detrás Antonio Velásquez, Harry Potter. Buscando el sueño de la clasificatoria. Tranquilo. El chupetero con el número 28. Buen salto del chupetero. Tumbo María. Xavi Alonso. Buen manejo, fino manejo. Por detrás. El piloto de Licorería Barcelona en Moyo Bamba. Adriano Alba. En el fondo, en el tercer lugar, la tercera posición. Conociendo bien el circuito. Uuuuf. 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 Uuuuuf. Uuuulação.